Somos una delegación de Izquierda Unida, que estamos aquí en los campamentos saharauis. Es una delegación que se enmarca dentro de los lazos que siempre han unido a Izquierda Unida con el Frente Polisario y con el pueblo saharaui, de ser una organización que siempre hemos defendido el derecho de autodeterminación y de independencia del pueblo saharaui y que, por supuesto, miles de nuestros militantes son también activistas del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui. Además, somos una organización que siempre hemos denunciado que este conflicto tiene una causa política y que, por supuesto, los diferentes gobiernos del Estado español nunca han estado a la altura ni han asumido su responsabilidad. Hoy el ministro de Cooperación del Polisario nos decía que España nos abandonó sin agua y sin brújula en medio del desierto. Yo creo que esta frase resume muy bien el hecho de que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista nunca han cumplido con su responsabilidad. Ahora mismo el pueblo saharaui lleva 41 años resistiendo en este desierto mientras hay empresas españolas, empresas francesas, marruecos también, que siguen expoliando sus recursos naturales. Desde Izquierda Unida aprovechamos también este viaje para mandar, como siempre, un saludo fraterno a todo el pueblo saharaui.